Europa ¡Pon mucha atención! ¡Abre tu libro de geografía! ¡Ajá! ¡Oh! El continente europeo es el viejo continente para América. Este tiene una extensión de unos 10.430.000 kilómetros cuadrados. En una comparación con los otros continentes es muy pequeño. Tres veces más pequeño que África y cuatro más pequeño que Asia. Limita al norte con el océano glacial Ártico. Al oriente con el continente asiático. Al sur con los mares Mediterráneo, Negro y Caspio. Y al occidente con el océano Atlántico. Entre sus principales ríos encontramos al Volga. Considerado el más extenso del continente europeo. Posee 3.530 kilómetros. El Danubio. Fluye de oeste a este. Antes de desembocar en el Mar Negro. El Sena. Y el Rin. Que desembocan en el océano Atlántico. En el continente europeo hay gran número de lagos. La mayoría de ellos se originaron durante la época de las glaciaciones. Y están localizados en las zonas que fueron más afectadas por este fenómeno. Es decir, en el norte y en los Alpes. Su lago más grande es el Ladoga. Con 17.600 kilómetros cuadrados. En su relieve sobresalen la Gran Llanura. Va desde los montes Urales hasta el Océano Atlántico. Y ocupa la mayor parte de Europa Oriental. Conjunto de viejos macizos. Ubicados en el norte. Donde están incluidos los montes escandinavos. Los montes de Bohemia. Y la Selva Negra. Conjunto de montañas jóvenes. Ubicadas al sur. Comprenden los Alpes y los Pirineos. La altura más importante es el Elbrus. 5.633 metros sobre el nivel del mar. En el Cáucaso. La cadena montañosa más extensa son los montes Urales. Políticamente Europa está dividida en 43 países independientes y 7 dependencias. El país de mayor extensión territorial es Rusia. Con 4.552.000 kilómetros cuadrados. Y el de menor extensión territorial es Ciudad del Vaticano. Con 44 kilómetros cuadrados. Lugar de residencia del Papa. Mayor monarca de la Iglesia Católica. La flora de Europa ha sido transformada por la expansión humana. Solo los bosques de las zonas montañosas del norte y los del centro de Rusia europea han permanecido relativamente a salvo de la devastación. Por otra parte, Europa está cubierta en su mayoría de bosques plantados que han vuelto a ocupar tierras desmontadas. Las regiones árticas de Europa central y las vertientes superiores de sus montañas más altas se caracterizan por la vegetación de tundra. Constituida fundamentalmente por líquenes, arbustos y flores salvajes. La mayor parte de la gran llanura europea está cubierta de praderas, donde habitan animales de menor tamaño como la liebre, la comadreja, el buón, el conejo, el erizo, la ardilla y el zorro. En Europa hay gran número de pájaros autóctonos, como el águila, el búho, el conejo, el diseñor, la paloma y el gorrión. Pero tal vez lo más interesante de Europa son sus maravillosas historias de caballeros, damas y dragones, que forman parte de su mitología. Este tema de las historias de caballeros me gusta mucho, como el tema que sigue. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!